Hola, mi nombre es Gabriela y con este video comienzo una serie de tres videos en donde voy a enseñarte las melodías más sencillas de los palitos chinos. El libro de los palitos chinos es un libro cuya autoría es de Violeta Gainza, una gran maestra de música argentina, maestra de piano, que recopiló y reunió en este libro una serie de melodías muy bonitas, muy sencillas, que sirven para tocar el piano desde la imitación sin lectura de partitura. Algunos son con dos dedos, con tres dedos, con teclas blancas, con teclas negras, son muy muy interesantes. Te recomiendo que lo hagas, si querés incluso son melodías ideales para aprenderlas y enseñárselas a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos. Son muy divertidas, en la medida que vas teniendo seguridad te va saliendo más rápido y realmente son de fácil, de fácil aprendizaje, así que son ideales para comenzar. Si todavía no me conocés, te cuento, yo me llamo Gabriela Bispo, este es mi canal donde subo videos, tutoriales, tips, consejos, lecciones de piano para empezar desde cero y poco a poco a aprender el piano. Te invito a que te suscribas, me des un like y si crees que alguien más le puede ayudar, compartir mi contenido. Espero que te gusten estas dos melodías que traigo en este primer video. ¡Vamos! Te voy a enseñar una canción tan fácil que lo van a poder aprender tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, toda la familia. Mira, lo importante es que primero lo aprendas vos, lo toques y después lo vas a poder enseñar perfectamente. Mira, vamos a trabajar solamente con las teclas negras, tenemos las dos y las tres. Entonces, voy a colocar mi mano izquierda aquí en el Do sostenido, esta teclita. Y mi mano derecha se va a mover un poquito. Entonces, tengo esto. ¿Sí? Y volver. Entonces, toco la canción. Entonces, primera frase. Dos veces acá, ¿eh? Segunda. Segunda. Tercera, como la primera. Y la última. Es notable como a partir de que tenemos seguridad, nos va saliendo más rapidito, pero es muy importante aprenderla súper lento. Tercera. La ventaja de esto es que si bien trabajamos solamente con un dedo cada mano, trabajamos las dos manos y eso ya ayuda mucho a nuestra coordinación. Bien, para más adelante, por supuesto. Esta es otra canción que es muy divertida porque en un momento cruzan las manos. La misma idea, ¿eh? La mano izquierda solamente en esta tecla, que se llama Do sostenido. Este es el Do y este es el Do sostenido. Y entonces, te voy a mostrar cómo la mano derecha se acerca, se aleja y luego cruza. Entonces, comenzamos acá con el extremo. Ves que tengo las dos teclas negras y las tres y ese es un patrón, ¿eh? El patrón que se repite en todo el piano. Bueno, vengo acá. Mi mano izquierda solamente va a tocar esta tecla y acá. Una vez que se acercó, se vuelve a alejar. Y frena aquí. Son como dos frases nada más que tiene esta canción. Medio larguitas. La primera. Y la segunda vez empieza de nuevo, pero en vez de alejarse, cruza. Voy a cruzar. Esta canción es muy divertida para los niños. Les divierte mucho hacer. Y como ya te dije, en la media que vamos teniendo seguridad, después nos sale rápido y muy divertido hacerlo. Nos vemos entonces en el próximo video, donde voy a enseñarte otra melodía de los palitos chinos, pero para trabajar con las dos manos juntas. Chau. 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 Chau.